hola mis queridos lectores rosemary tapia innovando ahora le voy a hacer una serie de vídeos con los malvados inolvidables de mis novelas comienzo con uno de mis personajes más difíciles rufino de león bustamán no hay trato y agenda para el desastre rufino de león bustamán en no hay trato es la eminencia gris la que sólo figura en comisiones específicas donde se gana en la sombra conocimientos de la situación y se obtiene influencia sobre los acontecimientos sin ser observado ni odiado siempre se le veía colocado detrás de la figura principal empujándola hacia adelante no ansiaba la gloria a él sólo le bastaba tener influencia enterarse de los acontecimientos y ser quien manda de verdad al hombre gris le importaba una sola cosa el estar con el vencedor su aspecto común y corriente en mediana estatura delgado cabello abundante peinado hacia atrás ojos fríos nariz puntiagoda labios con una línea rostro inexpresivo en la cara de aquel hombre se dimensiaba las carencias de una verdadera luz era fácil notar su frialdad los nervios no lo dominaban los sentidos no lo seducía toda su pasión se cargaba y descargaba en la política podía engañar hasta el más perpicaz su pasión era la intriga su placer lo enmarañaba la manipulación era su mayor fortaleza el lector tendrá la certeza de que está ante un personaje peligroso en agenda para el desastre el presidente de la república un illuminate con un poder oculto cuando debe escoger entre la logia y su país no no lo duda abandona la hermandad oscura un hombre que consultaba las ruidas las ruas el tarot incluso la carta astral para tomar decisiones difíciles en sus acciones implacables siempre se notaba la maldad pero incapaz de permitir que le hicieran daño un niño porque esta acción le hacía recordar a florida su hija fallecida su pequeña él no tuvo los medios para jurar cuando tito blanco sugiere que para controlar a una magistrada de la corte suprema debían secuestrar a su pequeña ira firma su sentencia de muerte porque el rufino no tendrá piedad de este misterado rufino uno de mis personajes bajo un podrá redimirse este político implacable lea el retorno de los bárbaros porque él sale en la trilogía no hay trato agenda para el desastre y culmina con el retorno de los bárbaros recuerden que mis personajes tienen luces y son y pueden encontrar rasgos de bondad en un bárbaro gracias